... los distintos ordenamientos de la materia, precedidos por las evaluaciones que nos permitan si determinada institución responde a las necesidades actuales de procuración y impartición de justicia o no. En base a lo anterior, el presente proyecto de iniciativa va encaminado a realizar una aportación en este sentido a fin de dejar una redacción clara sin dar lugar a maquinaciones que induzcan al engaño y que por ende produzcan una sustracción de la justicia en detenimiento del bienestar social, señalando que la propuesta va encaminada a reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado.